Va a ser una reunión de conocernos, amena seguramente, y de plantear las necesidades de cada sector dentro de la educación, ¿no? Bien. Hay cosas que quedaron en una continuidad para las paritarias, que están plasmadas en las paritarias. Una es el decreto 0155, que ese decreto da un valor índice, un puntaje que se multiplica por el valor índice en cada uno de los cargos y en las cárteras que tiene el Ministerio de Educación. Eso quedó al análisis con acuerdo en ese momento del amistad de finales. Nos cuenta un caso puntual que es de los generadores que tienen un problema grave, porque tienen un sueldo muy bajo en función de la carga horaria que tienen, y eso hace que, inclusive, que no puedan tomar un trabajo, otro calomado, otro trabajo, porque tienen que ir una semana completa y otra dedicada, porque tienen que atender a los chicos que están en la escuela horaria, y eso fue un tema puntual a tratar para poder elevar el sueldo de esas personas. Otro tema que quedaron pendientes fueron los manuales de funciones de las escuelas secundarias, de las escuelas técnicas, agrotécnicas y formación profesional. Son fundamentales porque estamos trabajando con manuales de funciones desde hace 70 años atrás. Sigan vigentes, porque la ley, porque cada vez que hay un problema, se basan en esos instrumentos legales, y eso hay que solucionarlo para evitar problemas, para evitarle problemas a todo el mundo, de cuestiones legales, de presentaciones, expedientes, lo que demora. Y otro tema fundamental es la agilización de los pagos a los docentes que ingresan a trabajar en la docencia, y aquellos que toman un cargo directivo y pasan cinco o seis meses porque tienen que licenciar las horas y no cobran el cargo directivo. Eso es fundamental arreglarlo, que eso sería ya una cuestión a discusión, discutir qué reformas se puede hacer en la parte administrativa para que los docentes cobren dentro del mínimo tiempo posible. Porque calcula una persona que toma un cargo directivo, pasa cinco o seis meses sin cobrar el sueldo, tiene que pagar tarjeta de crédito, tiene que pagar los servicios, tiene que pagar los impuestos, y no lo puede pagar porque no tiene plata, tiene que comer, tiene que vivir, se va endeudando, compresan como uno, se estamos...